¡Suscríbete al canal! En cuanto a la historia, la película está situada luego de los eventos de Avengers Endgame y sigue a este joven que intenta vivir una vida normal en San Francisco pero de repente se ve perseguido por esta organización clandestina conocida como The Ten Rings y se ve obligado a confrontar su pasado el cual él había pensado que había dejado atrás. Bueno, rápido al grano, ¿qué tal está Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? A mí me encantó esta película, pienso que es de las mejores películas de historias de origen dentro del MCU, un sólido filme de acción y fantasía, artes marciales específicamente. Así que de verdad que me gustó mucho esta película y me la disfruté en cantidad, así que entre las cosas que definitivamente funcionaron para mí del lado positivo diría que es eso mismo, que es un sólido filme de acción y fantasía, que rinde tributo y paga homenaje yéndonos del lado de estas películas del género de Wuxia como Hero, Crouching Tiger, Hidden Dragon, especialmente en las secuencias de acción y la fotografía. Así que tiene la mejor, o sea, las artes marciales en esta película, la acción está genial. Así que, y la película toca temas bien universales, o sea, que hemos visto aquí y allá dentro del MCU, pero aquí lo explora mucho, que es el de la familia, el legado, el destino, específicamente la historia de padre e hijo, en donde el hijo no quiere seguir los pasos del padre por ciertas razones. Así que hay toda esa dinámica y la película lo hace muy bien y pienso que gracias a eso, pues la película resulta muy buena. De la mano con todo esto, como mencioné, la acción. La acción yo creo que es de las mejores en el MCU, específicamente los combates de mano a mano, batalla, pelea, martes marciales. Tiene las mejores secuencias de acción y coreografía del MCU, o sea, hasta el momento, de verdad. Es una mezcla, como dije, de Wuxia, de las películas del género de Hero, Crouching Tiger, pero entonces tiene la coreografía de las películas como The Raid y The Raid 1 y 2, obviamente sin la violencia y la sangre, pero tiene ese aspecto de las coreografías de mano a mano. Tiene el brincos y saltos a los parkour que recuerdan a Jackie Chan, la sección en el autobús me recuerda a Speed con un poco Jackie Chan con The Raid. Y de verdad que la acción no tan solo es visceral en cuestión de la emoción y la adrenalina, pero también en el aspecto que conjunto la fotografía y la banda sonora se ven hermosas. O sea, son inspiradoras, especialmente, por ejemplo, cuando explican el concepto de los Diez Anillos, de The Ten Rings, y nos dan una introducción al padre de Shang-Chi y toda la mitología, pues en ese aspecto, esa secuencia es hermosa, de verdad. Así que de todos los ángulos, la acción junto a los aspectos visuales, más la banda sonora en la fotografía y la coreografía de mano a mano y artes marciales, o sea, es brutal. Como dije, tiene la coreografía de pelea mano a mano y artes marciales, las mejores que he visto en el MCU. En cuestión de las actuaciones, todo el mundo hace un buen trabajo, pero obviamente resalta a Simu Liu, que para mí se convierte en una estrella su personaje y el actor ahora del MCU, o sea, fácilmente. Tiene carisma, tiene sentido del humor, bastante moderno, así que no tuvo problema para mí en establecerse, establecer su estilo. Es único y diferente dentro de todos los diferentes personajes que ya conocemos del MCU, así que fácilmente lo puedo ver convertirse en este tipo de líder, ser quizás uno de los nuevos Avengers, así que definitivamente para mí Simu Liu se convierte en una estrella. De la mano con eso, el que hace de su padre, el legendario veterano actor Tony Leung de In the Mood for Love, que by the way, hay una referencia ya bien chévere de Easter Egg en la película. Hablamos después a ver si saben cuál es, pero aquí Tony Leung obviamente hace del villano, pero me gusta porque tiene varias capas donde tú entiendes por qué él está haciendo lo que está haciendo, pero nada más que su presencia, tiene pantalla, tremendo para mí, mucho mejor que los villanos que vimos hace poco en Black Widow. Así que de verdad que la dinámica de padre e hijo es bien importante en la película y los dos hacen tremendo trabajo en resaltar esa dinámica. Michelle Yao, veterana, en otras películas de este tipo de películas que hemos visto anteriormente, es muy buena. Aquafina, me gustó lo que trajo a la película, su interacción y su química con Simu Liu es muy buena. Y el resto del elenco, muy bueno, muy servicial, como se espera ya de las películas de Lemcillo. Y cabe mencionar que hay varias sorpresas bien chéveres, así que sí, no sé, no dejen que se lo dañen. Y la película tiene un final súper nítido, que parece como un post credit, pero no lo es, pero tiene un final súper chévere y tiene una escena en la mitad de los créditos extra y tiene otra escena extra al final de los créditos. Así que para que se queden a verlos en el cine cuando estén allí. Ahora, del lado negativo, diría que el tercer acto se vuelve esta locura de, obviamente, como ya conocemos, usualmente pasa con Lemcillo, pues que explota en este CGI Fest, esta batalla épica, especialmente trayendo los elementos fantasiosos de la mitología de los Ten Rings y todo esto. Pues se puede volver un poquito, ¿cómo se llama? Complicado seguir qué está pasando aquí y allá. Así que cabe mencionar lo que puede haber gente que se pierda durante este tercer acto, que también es bien heavy, bien cargado en CGI también. Así que cabe mencionarlo. Y el otro aspecto que para mí estuvo flojo y que pudo haber sido mucho mejor es el humor. Si hay partes que están bien chistosas, hay one liners, hay varias cosas que hacen que uno se ría, como usualmente en el MCU, especialmente viniendo del lado de Aquafina con la situación que está sucediendo y el awkwardness de esa comedia, el cual a mí me encanta. Pero sí hay muchos chistes que no aterrizan como ellos piensan que iban a aterrizar y pues no dan gracia y a veces se sienten como que fuera de lugar. Y eso me lleva al tercer acto en donde está pasando estas cosas épicas, gente se está muriendo, cosas fantasiosas, cosas horripilantes que de repente entran en este tercer acto. Porque para mí no hay, no hay un, o sea, empiezan a hacer chistes donde para mí no, no irían chistes en la realidad. Obviamente todo esto es embuste, pero no se sienten bien, se sienten incómodos. Este, y para hacerte una, para hacer una diferencia, yo no me recuerdo en el tercer acto épico de Black Panther, donde se forma también este tipo de revolú épico, que tuviese tantos chistes o que tuviese chistes, yo ni me recuerdo. So, en este, en este tercer acto de Shang-Chi, hay algún, hay humor que en donde para mí no, no, no debió estar. Pero bueno, eso soy yo. En fin, yo le doy 3.5 estrellas de 5 estrellas a Shang-Chi and the Legend of the Time Rings, que estrenan mañana jueves 2 de septiembre en cines. Así que si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Escríbanme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima. Nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!